¿Qué es la comunicación de los padres? Bueno, yo creo que los padres, en relación con la comunicación con sus hijos, hay algo que es instintivo. Una madre, cuando nace un niño, sabe dónde le tiene que tocar y sabe dónde le tiene que mirar, que es a los ojos. Y sabe cómo le tiene que coger al pecho y sabe... Hay cosas que son instintivas, que son puramente animales, que no hay que estudiarlas. Después, los papás repiten mucho las palabras para que los niños aprendan, para que tengan su voz, para que tengan su referencia. Tal y como va la psicología evolutiva evolucionando, llega un momento estupendo que es el cucu tras tres. El esconderse, volver a jugar, volver a aparecer, la sorpresa, la sonrisa... Y por lo tanto, el guiño entre padres e hijos de... nos entendemos. Llegará un momento que tendría que decirle que no, no, no toques el enchufe, no, no te lleves eso a la boca. Y por lo tanto, empezará lo que es un poco la sanción, la prevención, casi el castigo, a veces, cuando un niño incurre repetidamente en lo que los padres creen que no ha de hacer, porque es peligroso, o porque es lesivo, o porque va contra sus otros hermanos. Y a partir de ahí, empieza una comunicación que debe ser sincera, que debe ser clara, y que, llegado a cierto momento de adolescencia, etc., tiene que ser también de escucha. No se trata tanto de hablar, sino de saber escuchar, de saber esperar, de ser sereno, de ser paciente, y de dar respuesta a lo que se nos pregunta. Bueno, la mayoría de la gente no reconoce su error, ¿no? Nos mantenemos en el mismo, esto es muy humano, de eso un niño lo capta, que los padres también mantenemos eso, pero yo partiría del criterio que los padres somos padres, no somos ni superman, ni superwoman, normalitos, con nuestros errores, con nuestras cabezonerías, con nuestro cariño, con nuestro afecto. Los padres, en la comunicación que tienen que trasladarle al hijo es, yo daría la vida por ti, te quiero, te voy a dar mucho amor, mucha seguridad, pero yo también cometo errores. Entonces, querer estar con el otro y entender que el tú es más importante que el yo, ese sería el criterio de la comunicación.